otra teoría impactante sobre la desgracia de antonio pedro infante claudio arturo blog misterio y más hola que tal amigos como están bienvenidos sean a su canal favorito claudio arturo blogs misterios y más antes de comenzar con este vídeo los invito a que me regalen un like para que youtube recomienda este vídeo a más personas también a suscribirse para que este canal pues crezca más y sigamos compartiendo estas temáticas y creciendo en este en esta bonita comunidad que es youtube así es amigos antonio pedro el mítico personaje que muchos aseguran fue pero infante sigue dando de qué hablar y es que amigos hablar de antonio pedro es hablar de misterio hablar de antonio pedro es hablar de enigmas es hablar de incertidumbre es hablar de polémica es hablar de muchos muchos enigmas y es que tú debes de darte cuenta que cada vez son más las pruebas las evidencias los testimonios inclusive la comunidad de investigadores cada día crece más con respecto a esta temática de antonio pedro infante y el día de hoy queremos hablar acerca de una teoría realmente impactante amigos amigas así es una teoría que nos llama mucho la atención una teoría que se está también moviendo las redes sociales una teoría de las múltiples que se manejan en torno a antonio pedro infante para hacer un pequeño paréntesis debes tú de saber si es que eres nuevo en este canal que existe la teoría de que antonio pedro amigos amigas fue pedro infante que antonio pedro sobrevivió que pero infante sobrevivió a aquel trágico accidente de 1957 debido dice la hipótesis la teoría dice que debido a que fue pues ahora sí que he levantado secuestrado por diversos personajes y por órdenes de alguien muy poderoso por manejan algunos por líos de faldas sin embargo esta no es la única teoría amigos que que niega que antonio pedro o pero infante estuviese en ese avión hay algunas teorías con relación a malos manejos de dineros o a pues el enriquecimiento de las personas que estaban cerca de pero infante que al final decidieron dejarlo en la miseria y que pues esto tuvo que ver mucho con su desaparición forzosa son teorías son hipótesis que se manejan evidentemente la teoría oficial nos señala que antonio pedro pedro infante pues terminó sus días más bien pero infante evidentemente terminó sus días por lo menos el personaje artístico de pero infante se terminó en 1957 debido a que pues su avión cayó y pues ahí terminó la historia del gran pero infante historia que todos conocemos la versión oficial que todos conocemos sin embargo amigos existe otra hipótesis pero antes de manejar esta hipótesis vamos a recordar un poco acerca de las tragedias de pero infante en esta cuestión de la aviación tú debes recordar que pero antes tuvo varios accidentes amigos mira el primer accidente fue en guasave sinaloa en el año de 1947 en ese accidente pero infante tenía apenas 30 años despegó del aeropuerto local amigos y después de que se había presentado con el trío metropolitano después cuando quiso amigos aterrizar la pista no tenía luz si entonces tuvieron que iluminar la pista con las farolas de los coches las personas para que se pudiera orientar sin embargo amigos le decían que estaba loco que no lo iba a lograr evidentemente no logró la avioneta impactó en una cuneta pero infante salió con diversos diversas lastimaduras entre ellas pues una lesión en el mentón muy pronunciada fue su primer accidente el segundo accidente amigos del cual evidentemente sobrevivió fue el 22 de mayo de 1949 amigos cuando regresaba de acapulco en una avioneta amigos en una avioneta cesna bimotor de 50 como la que vemos aquí en pantalla y iba acompañado de lupita torrentera sí que era su pareja sentimental en esos momentos y pues se les terminó el combustible aterrizó en un potrero y terminó en un árbol en esta ocasión pedro salió muy maltrecho con una lesión en el cráneo que tú ya conoces que le tuvieron que poner una placa metálica y pues fue una desgracia evidentemente para pedro infante porque su vida pues pues cambió bastante a raíz de ese trágico accidente el tercer accidente evidentemente oficial del cual evidentemente no sobrevivió amigos como dice la teoría oficial fue el 15 de abril de 1957 en media de yucatán a las 5 30 de la mañana pero infante se levantó almorzó y a las 6 45 ya estaba listo para despegar fue cuando se encontró con el capitán vidal y el mecánico marciano bautista y pues ellos abordaron un avión como ésta que está aquí en pantalla mira un avión con solidez de 24 liberator utilizados en la segunda guerra mundial verdad como como cargueros y también de bombardeo y todo eso no de aviones de las que hicieron bastantes verdad eran muy comunes en su momento y pues este tipo de avión fue el que abordaron amigos a las 7 30 despegaron cuando iban a 20 metros más o menos tuvieron problemas y el avión ya la siento a las 7 54 había caído en un barrio de mérida amigos hasta aquí pues la teoría está entendible todo está perfecto creemos que no hay ninguna cuestión que escape de la teoría oficial pero existe la otra teoría amigos y es algo que algunos testimonios han manejado algunos investigadores ya han lo han abordado de manera muy muy rápida no le dan mucha importancia pero algunos señalan que pedro infante amigos logró saltar del avión cuando iba en picada algo que evidentemente pues pues es un resulta un poco difícil de creer que en estas condiciones pedro infante logrará logrará sobrevivir saltando del avión pero hay testimonios amigos hay algunos investigadores que han entrevistado a personas que conocían a antonio pedro y aseguran que antonio pedro les hizo esta afirmación que les había platicado que en su momento como peor infante él al momento del avión e ir en picada él había logrado saltar incluso caído encima de un árbol lastimado por completo y que pues el avión incluso había explotado y que él se había alejado de ese lugar hasta que pues se había ocultado en la sierra y se había perdido su rastro para muchos años evidentemente amigos luego aparecería como antonio pedro en los años 80 y continuaría en su segunda etapa su segunda historia entonces muchos 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 argumentan esta cuestión de que pedro infante logró saltar del avión antes de caer lo cual pues resulta un tanto increíble resulta difícil de creer debido a que pedro infante amigos no iba solo en el avión oficialmente la teoría oficial señala que viajaba junto con el capitán vidal y con el mecánico marciano bautista entonces amigos resulta difícil de creer que solamente pedro infante se hubiese lanzado fuera del avión para sobrevivir y los dos otros integrantes tripulantes no lo hubieran hecho conociendo el espíritu pues muy sociable muy amigable de pedro infante ayudar a los demás no creemos que él se hubiese lanzado solo del avión olvidando a sus compañeros lo cual evidentemente pues pues no resulta creíble sin embargo es una de las teorías impactantes y lo digo así con todas sus palabras impactantes que se manejan en torno a cómo se produjo después el fenómeno antonio pedro es decir pedro infante que sobrevive al accidente que resulta muy lastimado que se lanza del avión antes de de que este choque en el suelo y logra sobrevivir una teoría evidentemente que nos deja muchos huecos muchos vacíos nos pone a pensar y nos deja más dudas inclusive pero en esto de pedro infante amigos hay muchas teorías muchas hipótesis la del complot económico la de el complot sentimental la del levantón que le dieron algunos personajes por órdenes políticas la de que se lanza del avión la de que quedó desfigurado etcétera amigos pero creemos creemos firmemente que la teoría más aceptada es esta que señala que pero infante o fue víctima de un complot económico en el cual se quedaron con todos sus bienes y pues evidentemente pero infante estorbaba o la cuestión número dos amigos que pues por leos de faldas porque pero infante era muy enamorado y tal vez pudo presuntamente pues pudo haber tenido estos nexos con estas estas mujeres que evidentemente le trajeron complicaciones son teorías son hipótesis que están manejándose tal vez pronto sepamos la verdad con respecto a quién era este misterioso personaje antonio pedro en realidad sabemos poco de él hay un lapso amigos de 1957 hasta 1980 y tantos donde no se sabe nada dónde estaba antonio pedro en esos tiempos fotografías de él dónde están dónde están las pruebas testimonios o sea no hay nada de antonio pedro en ese lapso de tiempo no hay nada no existe nada no los opositores no han podido mostrar fotografías que desvirtúen que desmientan a antonio pedro entonces hay un gran misterio amigos pero bueno esa es la teoría que queríamos comentarles aquella teoría de que dice que pedro infante se lanzó del avión antes de caer y sobrevivió que en lo personal creemos que es una teoría que pues muy difícil de creer realmente nos vamos más por las otras teorías que resultan más creíbles y aparte ya lo hemos revisado amigos hemos visto las evidencias hemos visto muchas situaciones muy misteriosas en esto de antonio pedro y bueno pues amigos eso es lo que queremos platicar el día de hoy en este espacio en este en este espacio de youtube donde hablamos acerca del misterio de antonio pedro para ir tratando de desenmarañar está está este reburgadero amigos de misterios con respecto a este gran personaje como lo fue antonio pedro infante y bueno pues el vídeo te gustó te invito a que me regales un like para que youtube recomiende este vídeo a más personas y yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bye y